Muy buenos días queridos amigos, ¿qué tal, cómo están? Espero que bien, además de ver decoraciones bonitas, ideas como siempre, arrancamos con un hornito de jardín, un parrillerito, un hornito, estufa de jardín, según como le llaman en algunos, según los lugares, algo bastante útil, bonito, además de decorativo. Y bueno, las ideas de siempre, casetas hechas con viejas ventanas y puertas recicladas. Un poco de paisajismo de parque también para variar un poquito y salir un poco de la casa. Y paisajismo de hogar, un poco de huerta, un poco de canteros para hacerlos del tamaño que uno quiere. Un poco de esa parte de jardín aguereste que queremos medio salvaje. Hay para elegir y uso de muebles reciclados para la decoración afuera, por supuesto. Amigos, les recomiendo que en mi caso de usar esos muebles afuera, usen pinturas que son a propósito para repeler el agua, para que así les dure más los muebles. Y que le hagan un retoquecito de esa pintura por lo menos una vez al año, si va a estar a la intemperie y no bajo techo, ¿verdad? Igualmente si está a la intemperie pero bajo techo, un retoque por lo menos cada dos años vendría bien. Pero si va a estar totalmente a la intemperie, una vez por año es recomendable pasarle una mano de esa pintura que repele el agua. Que las hay y en cada país habrá de distintas marcas, seguramente hay opciones. Y bueno, los dejo por aquí viendo el resto de las decoraciones posibles para que tomen ideas y disfruten además el descanso y la armonía que nos deja el ver estas imágenes de naturaleza. Imaginarnos en ella, imagínate el aire fresco, el aroma de las flores, ese olor a hierba recién cortada, que hermoso, ¿no? Bueno amigos, los dejo disfrutando lo que resta del videíto, no se olviden poner un me gusta para ayudarme a que se mueva el canal. Y muchas bendiciones para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!